Participante número 12 más 1, Prevenido, Juan José Bolívar y luego Dinorca Vázquez. Prevenidos. Son los dos últimos participantes de la categoría infantil, pero los muchachos de la categoría libre por primera vez salen baratos. Por primera vez en este festival de la ley de oro. Salen baratos porque mañana tienen final directa. Final directa, mañana salen económicos. Una sola cantada. No te digo yo, no hay un festival, no hay un festival bueno como amanecido. Bueno, el Florentino de Oro que fue recientemente, lo escuché en grabación, no pude estar allá presente. Maestro Santarino, ¿usted no fue al Florentino? Sí, como que lo vieron allá. ¿No fue? Bueno, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, el último participante. Sé que el festival sin amanecer no es festival. Lo que pasa es que las gargantas no son las mismas. Toda una noche hay que ponerlas. Bueno, maestro, estamos en el mismo tono. Maestro, no hay por dónde, pues estamos en el mismo tono. Ok, próximo participante entonces. Representa el estado Apure, Apure exactamente. San Fernando de Apure. Nombre de la canción, mi biografía. Tono de fa sostenido menor, ritmo pajarillo. Ritmo pajarillo solo. Pajarillo normal. Esta es la canción inédita, le pertenece en letra a José Delgado. En la categoría infantil, participante número 14, en esta décima cuarta edición del Festival de Rey de Oro, él es Juan José Bolívar. La canción inédita, le pertenece en letra a José Delgado. La canción inédita, le pertenece en letra a José Delgado. La canción inédita, le pertenece en letra a José Delgado. Tono de fa sostenido menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!